Con ustedes, sin más preámbulos, Jaiber Guerrero y su grupo de música popular de México y Colombia para el mundo. Mi gente, antes de comenzar, quería agradecerles por todo el apoyo que me quitan y por hacer posible de contarles una vez más a todos ustedes. ¡Canta con sentimiento, Jaiber! ¡Muy bien, que bien comenzamos! Muchachos, unas palabras. ¡Muy bien, que bien comenzamos! 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 ¡Ay, mi amor! 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 ¡Ay, mi amor!